The Girl and the Picture, La Niña y la Imagen es un documental que presenta a una niña y su hermana sobrevivientes de la masacre de Nanjing, la cual se proyectó en el Festival de Cine de Newport Beach, al sur de California. La película fue dirigida por la ganadora del Oscar Vanessa Roth y presentada por la USC Shoah Foundation, fundada por Steven Spielberg, con la misión de registrar testimonios de testigos sobre el holocausto y otros genocidios para la investigación y la educación. El misionero estadounidense John McGee filmaba las atrocidades cuando descubrió con vida a las niñas y las grabó frente a los restos de su casa, dejando evidencia de la masacre. Es el 80º aniversario de la masacre de Nanjing. Especialmente en Occidente no aprendemos sobre esa historia. Queremos exponerla más al mundo para que aprendamos y no repitamos la historia. Para quienes han visto el documental les parece muy esclarecedor. Fue muy profundo, muy conmovedor. Las representaciones son muy ciertas y su valor es muy asombroso. La señora Shoah, a sus 88 años, comparte su memoria con dos nietos y con Chris McGee, el nieto del misionero quien capturó su imagen ocho décadas antes. La película une generaciones y crea un legado compartido de familia, de pérdida y supervivencia. Con información de la oficina en Los Ángeles, Estados Unidos, Noticias Xinhua.